Bienvenidos a esta cápsula del Industria Nacional Colegio de Abogados de México, un espacio en el cual disertamos sobre temas de interés jurídico. Hoy vamos a platicar sobre Abogadas MX, para lo cual nos acompañan dos de sus fundadoras. La licenciada Denise Guillén Lara, vicepresidente jurídico y líder de Integridad para América Latina de Nielsen. Bienvenida, Denise. Muchas gracias. Y la licenciada Mariel Cabañas, quien es la presidenta de Abogadas MX, del Consejo Directivo de Abogadas MX. Gracias por acompañarnos. Estamos en la biblioteca, transmitiendo desde la biblioteca de nuestro colegio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Mariel, cuéntanos cómo surge Abogadas MX y cuál es su misión. Gracias, María. Bueno, Abogadas MX fue una iniciativa que empezó en 2014 con Valeria Chapa, que fue realmente quien puso el impulso y la piedra angular para formar lo que hoy en día es esta gran organización. Valeria dijo, tenemos que ayudar a las siguientes generaciones, empecemos haciendo algo entre nosotros. Nos reunió a 14 mujeres y empezamos a formar un programa de mentoría para acompañar a abogadas más jóvenes que estaban empezando en su carrera profesional y para darles un empujoncito, ¿no? Y que les costara un poco menos de trabajo desarrollarse profesionalmente de lo que nos costó a nosotras. Y antes de que acabara un año de este programa, de que terminara la primera generación, nos dimos cuenta de una gran necesidad. Había muchas mujeres que estaban pidiendo ayuda, que necesitaban tener un rol model, que necesitaban consejo de otras mujeres en diferentes posiciones de liderazgo. Y fue como decidimos ya formalmente constituir Abogadas MX. Empezamos ya a hacer diferentes programas, diferentes iniciativas. Y nuestra misión es muy clara. Trabajamos para que cada abogada en México se desenvuelva en un entorno profesional incluyente y tenga herramientas para poder explotar su máximo potencial y pueda convertirse en agente de cambio. Y cuando hablamos de cambio, hablamos de inclusión, hablamos de diversidad, pero también hablamos de esta gran responsabilidad de los abogados para construir un verdadero Estado de Derecho. Felicidades, es un auténtico servicio social, muy loable. Ahora dime, ¿nos puedes hablar un poco de su modelo de atención? Es decir, ¿qué ofrecen a la comunidad? Claro, mira, empezamos con ese programa de mentoría, pero después ya al irnos desarrollando nos dimos cuenta que tenemos que basarnos en cuatro pilares. Buscamos y creemos en estas cuatro bases para fomentar el desarrollo de las mujeres y de los hombres, porque nuestra organización es incluyente y también permite el acceso y tenemos apoyo de muchos hombres. Entonces, el primero de nuestros pilares es creemos en el desarrollo profesional, por supuesto, y ofrecemos herramientas para el desarrollo profesional de nuestras afiliadas y en general de la comunidad legal. A través de talleres, seminarios, tenemos grandes alianzas con las mejores universidades de Derecho en el país y podemos ofrecer becas para estudios de posgrado. Tenemos nuestro taller anual de liderazgo y desarrollo profesional, tenemos un proyecto padrísimo con la Universidad Panamericana, en donde ofrecemos una cátedra, es una materia de la carrera de Derecho. Y bueno, ese es el primer pilar. El segundo es el desarrollo humano. Bueno, obviamente sabemos que una persona puede ser más productiva si se encuentra en un equilibrio en todas las dimensiones de su vida. Entonces, también fomentamos talleres, seminarios y plataformas para poder estar equilibrados y poder encontrar, sobre todo ahora en tiempos de la pandemia, hemos podido ofrecer muchas herramientas en materia de manejo de crisis, control de estrés, liderazgo con propósito, algunas de las que llaman las habilidades blandas, que en realidad son bastante fuertes, nada blandas. Y entonces también fomentamos mucho a través de este segundo pilar. El tercer pilar es ofrecer una plataforma de networking, que por supuesto, como sabemos todos, tener relaciones, contactos es algo muy importante para nuestro desarrollo profesional. Y la cuarta es tener una incidencia en el entorno, dejar huella para las siguientes generaciones, tener un impacto importante, y esto lo hacemos con alianzas con diferentes organizaciones muy representativas, a nivel mundial, a México, y trabajamos en diferentes proyectos. Te voy a dar solo un par de ejemplos. El primero es algo que acabamos de lanzar, lo hicimos en conjunto con el Bank Center de la Barra de Abogados de Nueva York, haciendo un estudio, un análisis de un estudio comparado en Latinoamérica y enfocado en México, sobre la independencia judicial y la participación de las mujeres en la judicatura. Y estamos muy orgullosos de esta publicación, participaron juezas, magistradas, ministras, abogadas de la comunidad legal en general, y es una publicación muy interesante que les invito a leer. Esa es una. Otro, por ejemplo, y sin... ¿En dónde la podemos conseguir? ¿Cómo podemos acceder a ella? La pueden encontrar en nuestra página de internet, www.abogadasmx.org. Y además habrá versiones impresas, pero está la versión electrónica. Otro ejemplo es un proyecto que hicimos en conjunto con el CIMAD, que es el Centro de Investigaciones de la Alta Dirección para la Mujer, en el PAVE, en donde hicimos conjuntamente con varias organizaciones de mujeres, una red, un directorio de mujeres, ya en un nivel profesional y de expertas, que las pone a disposición y accesibles para quien quiera y esté buscando contratar o tener mujeres consejeras en sus organizaciones, o expertas mujeres para hablar de temas de opinión. Porque muchas veces se dice que no hay mujeres y entonces por eso no se les invita. Bueno, aquí hay claramente un lugar donde se puede consultar a través del PAVE y hay una amplia gama de mujeres expertas en muchísimas, muchísimas materias, incluyendo, por supuesto, el derecho. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de iniciativas en los que trabajamos para dejar un pacto, para un huello para los siguientes inicios. Qué felicidades, qué maravilla. Oye, platicame un poquito más del programa de mentoría. Entiendo que se asigna una mentora, ¿no? Sí, el programa de mentoría, para mí en lo personal es, pues hoy en día, de mis favoritos, de los programas favoritos. Así es como empezamos a seis años y con 700 participantes en nuestro programa de mentoría, tenemos unos resultados increíbles. Tenemos encuestas que hablan de que el 92% de los participantes han salido muy contentos con sus resultados y repetirían el programa. Y eso pasa. Repiten, a veces, repiten el rol de mentí o repiten el rol de mentora y los mejores casos son aquellos que ya después de algunos años han logrado desarrollarse y ahora regresan a contribuir bajo el rol de mentoras o mentores, ¿no? Y sí, efectivamente hay un proceso de selección bastante exhaustivo. Se les da capacitación. Como abogadas MX estamos siempre ofreciendo expertos que los ayuden a aprovechar al máximo esta herramienta y ya con seis años de experiencia la verdad es que se ha ido perfeccionando y estamos muy contentes con los resultados de ese programa. Felicidades. Bueno, y además de estos programas tienen su programa estrella de MIS o bueno, el evento estrella, que es un taller anual de liderazgo y desarrollo profesional. Entiendo que es, como dije, su evento más representativo. Sí. Y está próximo. Está próximo, es el 11 y 12 de noviembre. Estamos súper emocionadas porque es un evento que va a ser virtual, pero no va a ser por plataforma de Zoom, sino va a ser una plataforma interactiva en donde vas a poder hacer tu avatar, vas a poder interactuar en otras salas con otras personas. También puedes, obviamente, tener acceso a los patrocinadores si es que también quieres saber quiénes son los patrocinadores. Entonces, la verdad es que es una herramienta vivencial que es muy diferente a cualquier otra herramienta que estamos acostumbradas ahorita como Teams, Zoom y demás. Entonces, bueno, les cuento que estamos muy orgullosas porque tenemos gente del nivel de Eric Holder. Él fue el abogado, por decirlo así, de Barack Obama. Entonces, él es el exfiscal de Estados Unidos. Vamos a tener a Elisa Carrillo, que obviamente es, bueno, el referente de danza, la verdad, de ballet. Entonces, estamos súper, súper orgullosas. Tenemos también a José Hernández. Él es un astronauta mexicano. Es uno de los astronautas, por decirlo, más senior, para no decir viejo, de la NASA. La verdad es que estamos súper orgullosas que también él, y él además viene de una cultura de esfuerzo, en donde él también fue migrante a Estados Unidos. Entonces, después de 11 veces que intentó entrar a la NASA, pues lo logró. Entonces, es un referente de éxito. Y finalmente, Silvia Dávila, que la verdad es que estamos muy contentas de tener una CEO de Danone, pues también como parte de nuestros conferencistas. Sí, y además yo sé que estos talleres causan verdaderamente impacto en quienes han participado en ellos. El del año pasado no tuve el gusto de participar, pero sí oí comentarios muy positivos, que verdaderamente había constituido una experiencia que había mejorado. Sí, lo que queremos es que, o sea, que mejoren, pero además de que la mejoren, que tengan un espacio también de networking, y es también lo que da el taller. Entonces, no solo es aprendizaje, es conocer gente relevante que ha avanzado en su carrera, y adicionalmente, obviamente, todo este networking de conocer a otras personas interesantes y que puedan también ser parte de tu carrera. Gracias. ¿Y cómo pueden sumarse las personas interesadas a participar en Abogacmx? Pues mira, es muy fácil, lo estaba diciendo Mariel, si van a www.abogacmx.org, ahí pueden ver todas las iniciativas. Adicionalmente, también tenemos ahí públicas, un estudio también anterior que hicimos con el CIMAC, también respecto de las abogadas en México y cómo ha avanzado el desarrollo de estas abogadas en México. Entonces, está padrísimo. También, obviamente, ahí se pueden unir, hacer parte de Abogacmx. Pueden unirse a través de nuestras redes sociales. Ahorita ya tenemos más de 21 mil seguidores en las diferentes redes sociales. Estamos en las cuatro principales, que son Twitter, Facebook, LinkedIn, y Instagram, como Abogacmx. Como Abogacmx. 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 Y también, obviamente, asistiendo al taller, obviamente, a los demás eventos que nosotros desarrollamos. ¿Para participar en los eventos es indispensable ser parte de Abogacmx? ¿O puede alguien interesado en inscribirse al taller? Depende. Depende. Porque hay unos que son solo para afiliadas y afiliados. Porque, además, estamos orgullosamente promocionando o diciendo que, efectivamente, también esto es para hombres. Entonces, no solo es para mujeres, es para hombres y mujeres. Y la verdad es que hay unos que son solo para afiliadas y afiliados, pero la mayoría son para que todo el mundo se pueda unir. Claro que, obviamente, tienen un descuento especial los que son miembros. Este taller, la verdad, tenemos la gran fortuna, encontrando el lado bueno de lo que es la pandemia, de tener acceso a extraordinarios expositores, como los que ha mencionado Denise, entre otros, van a ser alrededor de 20 expositores de primerísimo nivel, que creo que no hubiera habido manera de que vinieran a la Ciudad de México a nuestro taller si no hubiera sido a través de una plataforma virtual. Entonces, eso es algo muy bueno. La otra ventaja es que vamos a llegar, y es parte de nuestra misión, a un mayor número de personas en todo México. Entonces, estamos muy contentas porque esta plataforma ofrece que lo podamos hacer mucho más extenso que en otros años. Y, efectivamente, este es abierto para todo el mundo. Aparte, tenemos algunos de los eventos de los que mencionaba que están diseñados exclusivamente para quienes son afiliados de Abogadas MX, pero los invitamos a que sigan nuestras redes, que los que estén interesados, bienvenidos al taller, es un taller extraordinario, y que nos sigan para conocer todas nuestras iniciativas. Ojalá más gente se quiera sumar como mentor, mentora, sumarse a la causa. Es decir, que la actualidad es bastante accesible. Sí, es muy accesible. Sí, eso. Digo, y sumándose a la causa, lo que decías, es este año el nombre de talleres con los pies en la tierra, y obviamente estamos invitando a la acción. O sea, que ya nada más no se quede con un tema de, bueno, sí tenemos este problema, sino qué vas a hacer tú para sumarte a la causa. Entonces, por eso, iniciativas como la mentoría, iniciativas como la Cátedra de Abogadas MX y demás, es para unirse a la causa. O sea, realmente es un cambio significativo, y que sí realmente podamos lograr que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo. Y ser parte de la solución como ustedes. Exactamente. Felicidades ambas, y gracias a nombre del género femenino. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Los esperamos en la siguiente cápsula de nuestro colegio.